Escúchame, escúchame, escúchame ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡Pero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto es mi sueño! ¡Huy! ¡Hoy es domingo! Y como cada domingo, nuevo vídeo Chicos, y por fin, por fin, os traigo un nuevo vídeo probándome ropa china, sexy, creo, no lo sé Porque hace como 4 o 5 meses que hice este pedido Y no me acuerdo ya porque no he tenido tiempo para grabarlo Así que va a ser sorpresa máxima porque os juro que no sé que hay aquí Pero antes de empezar en este vídeo, quiero enseñaros un montón de cosas de ropa que me he comprado Aparte de todo esto y es, antes que nada, esta super sudadera de El Loco del Pelo Rizo Es una ilustración que hace el chico que es un crack con una foto mía y una frase de la película Amelie Que me flipa y mirad cómo queda Que si queréis conseguir una sudadera igual, exactamente igual que la tengo aquí Un poquito más pequeña porque esta es enorme, que esta también es grande Es muy fácil, tienes que seguir por Instagram al Loco del Pelo Rizo Vais a flipar con todas sus ilustraciones y dadle a like a la última foto que ha subido Que es de la sudadera esta Y entre todos los que lo hagáis podéis conseguir pues una sudadera como esta, gratis Y vamos a pasar a lo siguiente que ya sabéis que soy hiper fan de Caótico Que siempre que hago un vídeo de estos traigo ropa de Caótico así modernita de ahora Y tengo muchísimas ganas de ponérmelo ya Y atención a esta camiseta que no me puede gustar más Que no se aprecia mucho en el vídeo Pero es color así como anaranjado, rosita, salmón, así muy clarito Me encanta, yo siempre me pido la talla XL También tenemos esta de aquí, que es muy mona, mirad Va a salir un sábado por ahí, por el centro, a dar una vuelta por Gran Vía Y mi prenda favorita, me la vi y dije No puede ser más sencilla, no me puede gustar más Y es esta sudadera enorme, color gris Con un tacto fabuloso que la veo y digo Sí, tengo rollo, soy lo más, sí, ¿qué pasa? Así que os aconsejo que os metáis en Caótico Barcelona O que vayáis a la calle con Carral porque está en la tienda Caótico Y lo siento, pero os vais a enamorar de todas Todas y cada una de las prendas que hay en la tienda Y esto no es publicidad, que lo hago porque quiero Porque me encanta la tienda, porque soy fan número uno Ya faltan menos para la ropa china Para las sorpresas que nos va a llevar estas bolsas de aquí Pero no sin antes, quiero mostraros otra prenda que me he comprado No es colaboración, no me la han regalado La he pagado yo con mi dinero Pero es que la vi y dije Tiene que ser mía, esta es mi primera compra en ASOS Atención, esto no lo tenía que sacar No, porque la vais a comprar todos Y la quiero, para mí, única Rollo, lana del rey Rollo, india Rollo, me caigo muerto Atención Flechas de indios En este brazo tenemos un atrapasueño La parte de atrás Es que es, que calor tengo Pero no pasa nada, me la pongo Es un rollo así, vintage, guay Me encanta Y dicho esto, vamos a empezar con las sorpresas del día Atención a las dos bolsas Una pesa más que la otra Una tiene un agujero, ¿por qué no? Ay, me da muchísimo miedo, chicos Creo que hay ropa muy sexy ¿Con qué empezamos? Con esta Ay, venga, va, que sea lo que Dios quiera Ya empezamos bien Es que me siento muy fondón No estoy bien en forma, chicos ¿Qué es esto? Esto perdona, pero dudo que me lo haya pedido yo Es que esto no me lo he pedido Ni de cómo Ay, igual sí ¿Otro canzoncillo? Mira, esta gorra sé que no me la he pedido Esto que es otro canzoncillo, ¿no? Venga, ¿por qué no? 3X el de... Venga, claro que sí La huevera por fuera Y está aquí el vídeo de hoy No, venga, va, vamos Empezamos con la primera ropa china Y esto es, atención Unos canzoncillos En forma de tela vaquera Oye, pues ni tan mal ¿Qué talla era esto? El 3X el en serio Hola, vecinos, ¿qué tal? No está mal A ver, son cómodos Estos canzoncillos son cómodos, la verdad No sé cómo me están A ver, de culo ¡Ah! ¡Qué choni! ¿Hola? Escúchame Eh, a ver Eso tú se lo ves a alguien Es antimorbo Total Por gusto Yo esto no me lo pondría Pero si es para estar debajo de un pantalón Pues oye, tampoco se ven Creo que lo más apropiado para ahora es esta gorra Esto, os lo digo ya No me lo he pedido yo Las gorras me quedan fatal ¿Os gusta esto? No era luces, ¿no? Ni nada, que me veo ya venir ¡Ay, que sí! A ver, que por aquí creo que tiene algo ¡Ah! 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 Tengo que decir que me ha encantado O sea, me parece una maravilla Ya decía yo que tenía este borde Y digo, ¿para qué? ¡Vamos a este super pijama! ¡Ah! ¡Qué tacto más bonito! Me gusta ¡Ay, qué fresquito! Huele como a tienda de ropa española Normal corriente ¡Ah! ¡Qué calor! Vamos a ver la parte de abajo que tal Lo que decir es que la parte de arriba Queda super bien De larga y todo Es una quisele, aviso Y el tacto mola un montón Y esto super fresquito, de verdad Y me lo voy a poner para dormir hoy mismo Oye, estoy super contento con la compra esta Es verdad que el pantalón es un poco caído Pero para estar por casa Me parece una maravilla Y ¡OLE! Me ha encantado Me ha encantado Esto ya me lo pedí una vez Me encantó Porque mirad por dentro Como es, por favor Pero es que es super cómodo Esto hay que probárselo sin ropa interior Así que Me pongo pelotas ¡Ah! ¡Qué calor! Se me ha salido todo el huevo fuera ¡Ah! ¡Ah! Bueno, ya está Creo que esta vez me lo he pedido con una talla un poco pequeña Me lo veo como todo aquí Apretado No sé No me queda tan bien como la otra vez Que estaba como más sueltecito todo Vamos a esta prenda Vamos a esta prenda Que no sé exactamente lo que es Una chaqueta ¡Wow! Oye, pues parece guay ¿Qué talla es? A ver, esto me da un poco de miedo Parece un poco pequeña ¿Qué? 3XL's ¡Wow! Este detalle me gusta Oye, pues parece guay, ¿no? Es como muy grande A mí sinceramente me gusta la ropa así de grande Pero es un poco demasiado Porque de mangas Viene como muy suelto O sea, la mano Se me ocurre por dentro Y el tacto mola mucho A ver, y el color también Porque no tengo nada de este color ¡Wow! ¿Sabéis qué pasa, chicos? Yo creo que me pedí más ropa sexy Y la tienda china ha dicho No se lo voy a mandar Porque se cachondea de nosotros Y creo que no me la manda ¡Ay, qué chula! El tacto también mola un montón Las páginas chinas se están mejorando Tengo que decirlo ¡Hostia! ¿En serio? ¡Qué grande! Tengo que decir que de mangas mola un montón Y aquí tenemos Mira estos canzoncillos ¡Hostia! Parece de un viejo, chaval ¿Eso qué es? Bueno, los dejamos para el final Voy a probarme esta camisa Primero que he flipado al verla Aquí abajo en la descripción del vídeo Os dejaré los enlaces Para que si queréis clicar Y compraros las prendas estas Que podáis hacerlo Ni tan mal, ¿eh? ¡Uff! ¡Ay, qué lástima! Me está muy grande ¿Qué talla es? XL No está mal El tacto parece como si fuese Sinceramente como del Zara ¿Qué pasa? Que es enorme Pero esto con dos tallas menos Hubiese quedado mucho más mono Ahora vamos a la última prenda Que es esta de aquí Pero es que atención A paracaídas que tiene aquí dentro Estoy flipando aquí Los chinos son muy fuertes Si mi pierna tiene que llenar esto Creo que aquí meto las dos Esto que es un pañal entero Y esto hay que probarse los hincazoncillos Por supuesto Porque si no, no ves el efecto Pero vamos Que se me va a ir todo volando por ahí Sí, claro Yo aquí en pelotas Y los vecinos mirando Efectivamente lo que yo he dicho A ver, sé que no soy la persona Con más culo del mundo Por favor Pero os prometo que Tengo un culo normal Esto tiene que ser muy grande Creo que vamos a llamar A mi compañero de piso, Rafa Porque es el único que hay aquí Para que se pruebe una de estas cositas A ver ahí cómo le quedan Él tiene mucho más culo que yo Así que le voy a hacer Que se pruebe esto Rafa Si tú le dices Que esto te lo vas a probar Pero tengo muy poco, sexy Yo creo que los chinos han dicho No vamos a mandarle tanta roca a ese Qué malo Pero esto es casi cazoncillos, ¿no? ¿O qué? Exacto ¿Puedes probarlo? Escúchame ¿Qué hay más? Ay, ya decía yo ¿Hay más? Escúchame, escúchame Escúchame Hola Pero Esto es mi sueño Esto, por favor Es de tela Sí, 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 tela Te veo A través Sí, es como de American Horror History Escúchame, vamos en serio ¿Esto qué mierda es? Es un poco ¿Verdad que hasta abuela? Florida Park Rafa va a probarse esto A ver cómo le queda Y yo voy a probarme esto Escúchame Por favor Que no se me fue ¡Vola! Te voy por el que va a andar Lo de adelante, ¿cómo te está? Un poco apretadillo ¿A que sí? Sí, demasiado La prenda de ahora que me acabo de probar La voy a pixelar entera Porque no se puede ver Es que se ve todo Pero esta es el sponsor de Abuelet Hola Hostia, pues te cuelga todo, claro Oh, maravilla Y me queda probarme esto de aquí A ver ¿Las tiras están? Eh, por favor Ven aquí, quería Ven las tiras, por favor Las llevo aquí de faja Esto me los puedo poner de peto y todo A ver a Rafa como le queda Y atención a estos que son los más bonitos de todos Rafa ¿Qué es esto? Pero si parezco una cheerleader ¿Qué es lo que se te taca? Rafa, ahora te voy a enseñar algo Que te va a encantar ¿Una gorra? Ay, pero que tiene pastiquete y todo Atención Oh, ¿qué? Uy, uy Uy Con toda la disco Bueno chicos y hasta aquí el vídeo de hoy Si queréis más vídeos de ropa china, sexy, guarrilla No lo decís por aquí por los comentarios Y pedimos más ropa para dentro de unos meses Eso es Acordad de suscribiros también al canal de las menuditas Eso Y al mío por favor suscribiros Y dadle al like y compartid el vídeo por las redes sociales Y seguidnos por las redes sociales Aquí abajo tenéis todas las páginas donde hemos colaborado Y nos despedimos Si Mua Uyy Uyy